La universitaria Itza López refiere que las autoridades de la Universidad Nacional Agraria han redoblado medidas de seguridad para evitar que se realice algún tipo de manifestación en contra de sus políticas internas. Desde la resolución y la firma del compromiso de los estudiantes que fuimos expulsados nos hemos visto un poquito más sometidos, por decir así, a nuestro actuar o a qué decimos y qué hacemos dentro de la universidad. Entonces, de cierta manera estamos más regulados, pero para conveniencia de las autoridades de la universidad y realmente han doblado la seguridad, no sabemos si es a favor de nosotros o a favor del gobierno o de ellos porque ahora hicieron hasta una resolución de consejo en la que no se puede entrar a la universidad sin carnet de estudiantil, aunque presente es la hoja de matrícula. Entonces, hay muchas cosas que se han salido, por decir así, de sí dentro de la universidad y no sabemos realmente qué es lo que nos va a deparar. La joven cree que estas orientaciones son meramente dirigidas por UNEN. Nosotros más que creer que son las autoridades de la universidad, creemos que es UNEN, que es el brazo controlador dentro de la universidad, que quiere mantener todo controlado, pero con UNEN realmente tuvimos una situación un poco difícil porque sacaron una resolución la UNEN nacional diciendo que eligiendo al dedazo quienes iban a ser los nuevos dirigentes estudiantiles de la universidad sin permitirnos realizar la elección de nuevo. Entonces, en ese sentido nos sentimos acorralados porque no podemos exigir un derecho debido a que estamos comprometidos con una carta y si lo exigimos sabemos que nos va a perjudicar a nosotros. Entonces, no sé realmente porque la universidad ha permitido que UNEN llegue hasta donde está llegando y sobre todo que la manipulación de UNEN nacional llegue hasta donde está llegando. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.